Te doy gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado Pues en las buenas ha estado conmigo y en las malas no me ha abandonado Sincero, el nuevo imperio Como palas y más ser no millonario Yo ya estoy cansado de ganarme un salario De estar trabajando casi siempre a diario Y que me estén tratando como un esclavo Vamos es pa'lante como un guerrero No cargo armadura pero si un alma de acero Venimos desde abajo casi desde cero Y salimos es con todo a conseguir dinero Nunca me agrando, me mantengo humilde Me han pisoteado, no han podido hundirme Más fino que siempre para no rendirme Y jamás me arrodillo, prefiero morirme Vamos pa' la cima y eso te lo juro Caminando a paso lento pero bien seguro El camino un poco largo pero no me aburro Voy a hacerme millonario aunque te suene absurdo Voy, 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 voy La tarde a mi madre una casa de un millón Combi SAAM sentada en un balcón Billetera llena ropa por montón Un par de sortijas y un carro bien cabrón Cada día por mi escucho yo la lucho mucho Aunque en la vida esté dura yo siempre me luzco Trabajando duro por lo que queremos Yo voy es de frente como un carro sin menos Como un carro sin freno 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 Le ponemos pecho Siempre a lo escucho Todo mi combo pa' adelante siempre va a seguir Estoy seguro que bien te vamos a conseguir Hecho con lo mío pero no me asaro Dichimba sucio pero no me baro No, no, no Viva lo mío mi pa' y no me puedo quejar Atento, ambicioso y soñador sepa dónde voy Soy, yo soy Dios mediante y voy Dios mediante y voy Vivo hoy Mañana no sé si estoy Por lo que quiero y anhelo voy Si, en el camino nos vemos Nos conocemos Ando al cien diga Porque ya sé que sin mente le metemos Yeah Que sin mente le metemos Todo mi combo pa' adelante siempre va a seguir Estoy seguro que billetes vamos a conseguir Hecho en Colombia por nada me asaro Ni chimba sucio por nada me baro Yo, yo Yo, yo Viva lo mío mi pa' Atento, 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 atento Ambicioso y soñador Ambicioso y soñador Yeah, yeah, yeah No lo we, hey, no lo we say No lo we say Yeah, yeah, yeah Colombia 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 Colombia